Colombia comenzó negociaciones comerciales con Costa Rica. Los presidentes de ambos países se reunieron para definir la hoja de ruta que los lleve a firmar este mismo año un tratado de libre comercio entre las dos naciones. Colombia y Costa Rica incrementaron su flujo comercial en un 16.5% en los últimos cinco años. Esta firma representa el acuerdo marco para iniciar una negociación de un TLC entre ambas naciones. Tenemos un equipo de negociadores también muy profesionales, de manera que confiamos que el tratado, el acuerdo marco de las negociaciones que vamos a firmar el día de hoy, pues sea un muy buen augurio. Costa Rica y Colombia tenían hace algún tiempo un comercio de menos de 100 millones de dólares, ya ha crecido a más de 500 y el potencial de crecimiento es muy grande. Un acuerdo marco que le servirá a Costa Rica para dejar de ser país observador de la alianza pacífico entre Perú, Colombia, Chile y México y convertirse en miembro con plenos derechos de esta integración profunda. Y también, pues, seguir trabajando juntos en otras aspiraciones comunes, en otras aspiraciones conjuntas, como es también el ingreso a la OCDE. Una alianza que ha generado muchísimo interés a nivel, no solamente regional, sino mundial, porque es tal vez el proceso de integración, y no solamente de integración normal, una integración profunda, tal vez más importante de América Latina, tal vez en su historia. El TLC contribuirá en el crecimiento económico de ambas naciones. Quiero destacar, y es particularmente un fenómeno de Colombia, estamos viendo al inversionista colombiano, con una actitud sumamente agresiva, en el mejor sentido del término, de posicionar sus inversiones en distintos países de la región Costa Rica, no es una excepción. En este momento tenemos un sector de inversionistas colombianos muy fuerte en nuestro país. Yo espero que, ojalá, por decir cualquier fecha, de pronto, no sé si la presidenta me regañe, pero antes de terminar el año, podamos tener esa negociación lista. Son los ministros los que nos van a regañar, no bien. Los mandatarios se fijaron objetivos de cooperación en seguridad contra el narcotráfico y las bandas criminales. Quiero agradecerle también su manifestación de buena voluntad para arreglar el tema de las visas para los colombianos, eso en la medida en que podamos ir haciendo lo que hicimos ya con otros países, con México, de mejorar los sistemas de información en tiempo real. El encuentro también dejó sentada la implementación de la estrategia social colombiana de cero a siempre en el país tico, para ayudar a las niñas y niños de esta nación Centroamérica.